Gracias, mi amor. En la ropa sucia. Allá, en la ropa sucia, please. Gracias, mi amor. Ponlo en la ropa sucia. Allá, ponlo. Gracias, es sucio. Ponlo en la ropa sucia. Ponla, ve. Muy bien, bravo. Good job, mami. Good job, mami. Good job, mami. Good job, mami. Good job, mami.